Caminando Pampa Negrito Caminando Pampa Negrito Pampa de Acarí Ay de mí, he de vivir penando por ti Ay de mí, he de vivir penando por ti Toro mata, toro mata Mi compadre Juan de Mata Toro mata, toro mata Mi compadre Juan de Mata ¿Qué cosa te han hecho negrito para estar así? ¿Qué cosa te han hecho negrito para estar así? Ay de mí, ay de mí, he de morir penando por ti Ay de mí, ay de mí, he de morir penando por ti Toro mata, toro mata Mi compadre toro mata Toro mata, toro mata Mi compadre toro mata Toro mata Al negro torero Ángel Valdés Sus hermanos le decían Cuando Valdés sale al ruedo Los blancos le tiran flores Oh, qué negro tan simpático Qué bonito, qué colores Toro mata Toro mata, toro mata Mi compadre toro mata Toro mata, toro mata Mi compadre toro mata Toro mata, toro mata Toro mata, toro mata Mi compadre toro mata Toro mata, toro mata Toro mata, toro mata Mi compadre toro mata Toro mata, toro mata Toro mata, toro mata, toro mata Toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata Gracias por ver el video